Al conmemorarse en la fecha, el Día del Funcionario Judicial, como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de los ministros y ministra del más alto Tribunal de la República, saludo a todos los servidores judiciales expresándole mis más sinceras felicitaciones. Con elevada consideración reconozco y valoro el profesionalismo con el que día a día realizan cada uno de ustedes sus habituales labores. En esta oportunidad, en un ambiente sanitario mucho más favorable, habremos de redoblar esfuerzos para que este magnífico grupo de talento humano del Poder Judicial esté al servicio de la ciudadanía, poniendo en vigencia nuestro lema Compromiso con la Gente. La Corte Suprema de Justicia abogará ante los organismos oficiales pertinentes por las justas reivindicaciones del Servidor Judicial por tantos años postergadas, e insistirá para que ellas sean escuchadas y de darse las condiciones atendidas. Al reiterar mis felicitaciones, les insto a renovar el compromiso con la institución para seguir trabajando por más y mejor justicia para la República.